Colegio Real Este edificio de gran fachada y que voltea la esquina de forma ochavada en reflejo tanto de los múltiples usos que se le dio a los inmuebles en la ciudad como de la superposición de estilos arquitectónicos de distintas épocas en sus refacciones, remodelaciones y adecuaciones. Originalmente este espacio fue el Colegio Real de San Felipe y San Marcos, creado casi desde el inicio del Virreinato y culminando a fines del siglo XVI, para instruir a la descendencia de los conquistadores españoles y otros notables. Regentado por los jesuitas, luego de su expulsión, el colegio fue integrado junto a otros en el Convictorio de San Carlos, que hoy es la casona de San Marcos en el Parque Universitario. Este local pasó a ser sede del Regimiento Real de Lima, la Escuela de Artes y Oficios, el Estado Mayor del Ejército para finalmente volver al viejo descendiente de aquel antiguo colegio, la Universidad Mayor de San Marcos, en donde funciona el Seminario de Historia Rural Andina con sus archivos y biblioteca. Por dentro la traza es colonial y convive con algunos trabajos del siglo XIX, como la herrería en sus escaleras y ambientes. Por fuera la fachada es singular, su simetría es quebrada, por el ingreso hundido y con columnas que delatan el estilo del tardío neoclasismo virreinal. Y el segundo piso que es fábrica del posterior periodo republicano del siglo XIX, con ese balcón corrido y la balaustrada del techo. Ambos conjugan bien en ese sentido. El Colegio Real es patrimonio tanto urbanístico como parte de la historia educativa del Perú. Colegio Real. Nuestra Lima del Bicentenario.